La guerra política venezolana desatada después de la derrota de Nicolás Maduro estruendosa el 28 de julio pasado está librando una batalla a la que pocos actores le están prestando la importancia que amerita. La batalla del petróleo y en concreto la batalla del petróleo de sangre. Ese petróleo que están explotando las grandes multinacionales estadounidenses y europeas a costa de la opresión, el sufrimiento, el encarcelamiento y los asesinatos de los venezolanos que están protestando contra el fraude electoral de Nicolás Maduro. Y en los próximos días vamos a ver una ofensiva en contra de esas multinacionales que están haciendo importantes negocios con Venezuela. En concreto la estadounidense Chevron y la española Repsol. Justo en un momento en el que Delcy Rodríguez está corriendo, el gobierno tiene prisa por otorgarle todavía más pozos petroleros, más negocio y más beneficios líquidos rápidos a estas grandes multinacionales. El régimen de Nicolás Maduro quiere bañar en millones de dólares a las grandes multinacionales energéticas porque saben que ellas se convertirán en los lobistas perfectos para impedir que los gobiernos de España, de Estados Unidos y de Europa reconozcan a Edmundo González, o al menos retrasar esa operación que está en marcha. Crece la presión política, crece la presión mediática, sobre todo en los Estados Unidos. Cada vez más voces apuntan a que se debe suspender la licencia número 41, esa famosa autorización por la cual el gobierno de Joe Biden permite a Chevron la explotación de recursos, la explotación petrolera en Venezuela. Y el debate mediático ha comenzado con el influyente y prestigioso diario económico el Wall Street Journal. Y en este reportaje asegura el diario que las operaciones de Chevron suponen el 20% de las exportaciones venezolanas y el 31% de los ingresos petroleros del país. Es decir, es una empresa sistémica, vital para el sostenimiento de la economía venezolana. Oficialmente, tanto Chevron como el régimen venezolano aseguran que la explotación petrolera de la multinacional estadounidense solo está dirigida a compensarse por las deudas que tiene con el régimen venezolano. Es decir, que el petróleo que está obteniendo Chevron es solo para pagar esas cantidades que le debe el régimen de Nicolás Maduro. Pero cada vez más expertos petroleros aseguran que detrás de estas operaciones de Chevron ya no solo está ese pago de deuda retrasada, sino que ya hay importantes beneficios económicos en modo directo o indirecto para el régimen de Nicolás Maduro. Algunos expertos apuntan a que son 2.600 millones de dólares en 18 meses, una cantidad muy importante para seguir financiando el régimen de Maduro, para seguir sosteniendo en definitiva a este gobierno que se robó las elecciones del 28 de julio pasado. El petróleo de sangre, un término para referirse a aquellas multinacionales que violando sus códigos de ética, que violando sus comportamientos de responsabilidad social corporativa, se aprovechan de dictaduras y de gobiernos torturadores, violadores de los derechos humanos, para explotar esos países y enriquecerse en condiciones inaceptables en los demás países donde operan. Hasta ahora, esa dupla política ganadora de las elecciones del 28 de julio pasado, María Corina Machado y Edmundo González, no se han referido a esta batalla económica, a este importante tema que va a surgir, que se va a plantear sobre la mesa en las próximas semanas. Al menos, hasta donde llegan mis conocimientos periodísticos, no se han pronunciado sobre esto, y me disculpan si en alguna entrevista han ofrecido una declaración en este sentido. Pero, otros actores políticos, y me consta de primera mano, ya están comenzando a hacer lobby, sobre todo en Washington, y están presionando para que la administración Biden, antes de que culmine su periodo antes de las elecciones de noviembre próximo, suspenda esa autorización a Chevron. Con ello creen que el régimen se asfixiaría, sería un importante golpe económico que notaría, por supuesto, Nicolás Maduro y todo su entorno. Evidentemente, una acción de este tipo afectará de forma inexorable a la economía venezolana. Estamos hablando, por cifras dadas por el economista venezolano, Azdrúbal Oliveros al Wall Street Journal, en una importantísima empresa para la economía del país. Y, por supuesto, esto se va a reflejar, entre otras cosas, en el precio del dólar, que se mantiene también por el flujo de estas actividades petroleras en la economía venezolana. Y ante la certeza de que va a aumentar la presión en lobby para que Chevron deje de operar en Venezuela, ya sus altos directivos se han movilizado y han corrido a la Casa Blanca para reunirse con altos representantes del gobierno de Joe Biden y pedirles que se mantengan, que permitan la permanencia de las operaciones de Chevron en Venezuela. Dice Chevron, y estos son los argumentos que ha utilizado para intentar conversar a la administración de Joe Biden que se deben quedar en Venezuela, que es un tema vital para la seguridad energética de los Estados Unidos, que contribuye con el mantenimiento de los precios más bajos. Y, presten atención a este último argumento, dicen que si Chevron continúa operando en Venezuela, se mantendrán alejados otros actores enemigos de Estados Unidos de nuestro país. Es decir, viene a decir Chevron que si ellos continúan explotando el petróleo pesado venezolano y lo llevan rápidamente allí a las refinerías en frente del Golfo de México que tienen en Texas, Rusia, China e Irán estarán más lejos de Venezuela. Y perdonen la ironía, han llegado demasiado tarde a esa conclusión Chevron, después de haber comprobado todas las operaciones de apoyo económico, de cooperación militar y de contrainteligencia que ejercen estos grandes enemigos de Estados Unidos, en lo que despectivamente e históricamente han llamado los estadounidenses su patio trasero. Van tarde si querían poner a raya a estos enemigos porque han penetrado, como nunca en la historia de nuestro país, las estructuras económicas, financieras y políticas de Venezuela. Los grandes enemigos de Estados Unidos ya operan en nuestro país y no va a ser Chevron precisamente, las operaciones de Chevron las que contribuyan a disminuirla. Pero este argumento nos destapa una interesante pregunta. ¿Por qué el régimen socialista, chavista, bolivariano, nacionalista de Nicolás Maduro ha decidido entregar los más jugosos contratos petroleros no a empresas chinas, no a empresas rusas, no a empresas iraníes, sino a empresas del imperio, multinacionales como Chevron, a Repsol de España, que supuestamente está involucrada en un plan para asesinar a Nicolás Maduro, a British Petroleum, de ello vamos a hablar. Es decir, ¿por qué no sus socios, sus amigos, los sistemas que tanto admira Nicolás Maduro y su cúpula, Rusia, Irán, China? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué seguir entregando jugosos contratos a esas empresas que tanto detestan, a ese imperio que es tan adversario, que es tan peligroso? ¿Cuánta hipocresía cuando se trata de dinero fresco que flota sobre ese denso y pesado oro bañado en sangre? Pero este tema lo vamos a analizar en un futuro programa y permítanme ahora avanzar en la otra empresa en la mira, Repsol, la española. Aquí la política es muy distinta porque el gobierno español acaba de advertir al Partido Popular, a la oposición, que intenta que Pedro Sánchez sea mucho más duro, mucho más contundente en contra de Nicolás Maduro. Les ha lanzado una advertencia y les ha dicho cuidado con lo que piden en Venezuela porque están en riesgo los intereses económicos de Repsol. Es decir, con la gasolina venezolana, con el petróleo pesado venezolano que llega a España, no se metan porque al aumento del precio de petróleo es sumamente sensible la economía española. Maduro ha entregado recientemente importantes campos como el de Quiriquire y también opera en Cardón una planta vital para mantener el suministro eléctrico en buena parte del país. No son operaciones menores. La de Quiriquire es uno de los lomitos del negocio petrolero en Venezuela y precisamente para aumentar el negocio, Delcy Rodríguez ha llamado a los directivos de Repsol en días pasados y Nicolás Maduro también se ha reunido con ellos en el Palacio de Miraflores. Mientras amenazan con romper las relaciones con España, suspender vuelos, cerrar consulados y embajadas, Delcy y Maduro llaman a los ejecutivos de Repsol para pedirle más inversión. Y aquí me comentan fuentes cercanas a la multinacional energética española que les han dicho, queremos seguir participando, queremos hacer negocios, pero no aquellos que impliquen gran desembolso de inversión porque las inversiones en Venezuela, ustedes lo saben, son inseguras. Eso le han trasladado desde Repsol. Quieren seguir explotando más, quieren seguir produciendo más, pero no a costa de grandes inversiones. Y ese es el problema de fondo al que se enfrenta el chavismo. Pocas empresas confían en ellos al mediano plazo y juegan con estas concesiones, juegan con estos permisos, con una vista muy corta, con un horizonte muy próximo, sin riesgos. Esta es la refinería de Mosquís en el País Vasco. Hasta allí llega buena parte del petróleo extrapesado que está produciendo Repsol en Venezuela y de allí se envía a las gasolineras de toda España. Nadie sabe cuánto petróleo está sacando Repsol de Venezuela, tampoco cuánto petróleo está sacando Chevron. Después de esa famosa licencia 41 otorgada en noviembre de 2022, PDVSA ha estado firmando contratos privados en secreto con estas multinacionales. Algunos piensan que podrían violar las condiciones de Chevron, la propia normativa estadounidense, el propio permiso que les impide pagar impuestos al régimen venezolano o algún tipo de regalía. Pero mucha gente en la industria creen que de algún modo han ideado el régimen y Chevron la manera de hacerlo. Y con Repsol no hay tantos problemas, pero todas estas concesiones que se han hecho de forma sumamente opaca podrían ser contrarias incluso a la ley de hidrocarburos. Están arriesgando estas multinacionales apoyando abiertamente al régimen de Nicolás Maduro a sabiendas de que ejecutó un fraude colosal, monumental, nunca visto en la historia electoral del planeta. Y además de Repsol y además de Chevron, Delcy Rodríguez se ha apresurado en los últimos días a anunciar un nuevo convenio energético con Trinidad y Tobago para llamar a otra multinacional, a British Petroleum, la británica, para que explore el gas en los campos limítrofes submarinos entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Dice Delcy Rodríguez que será un gran negocio para la multinacional, un gran proyecto de desarrollo y, por supuesto, dinero líquido, contante y sonante para las arcas opacas e inauditables del chavismo. Después del fraude electoral del 28 de julio, un dictador que se aferra al poder y que ha asesinado a más de 20 manifestantes y encarcelado a más de 2.000 protestantes, manifestantes, dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos. Y uno de los pilares fundamentales de este régimen dictatorial, violador de los derechos humanos y responsable de todos estos encarcelamientos y todas estas muertes, es precisamente el negocio petrolero. Las concesiones a estas multinacionales que dicen tener una responsabilidad social corporativa, que dicen sostener su negocio bajo estrictos criterios de ética. Las enormes riquezas de las multinacionales sobre la sangre de los venezolanos. En los próximos días, todos atentos, porque arreciará la batalla del petróleo de sangre.